Aquí estamos con Vicente Blanco, más conocido como Tito, el padre de Alex Blanco. Imagino que un padre orgulloso y feliz de ver a su hijo jugando en el Valencia, Tito, y marcando goles. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues contento y orgulloso, como tú dices. La verdad es que sufriendo, más de lo que me podía imaginar, ¿no? Y además, también la otra cara que es disfrutando, ¿no? El otro día, si me dicen a mí hace unos años que voy a dar un salto de alegría por un gol del Valencia, pues igual no me lo creería, ¿no? Pero así fue. Dimos varios saltos mi mujer y yo y felices de que haya podido conseguir ese gol que llevaba mucho tiempo intentándolo y que le va a dar algo más de confianza. ¿Cómo viviste ese momento, Tito? Bueno, estábamos tranquilamente mi mujer y yo en el salón de casa viendo el partido y, bueno, habíamos visto una primera parte donde ya tuvo el equipo oportunidades para haberse adelantado con un margen mayor y tener una segunda parte un poco más tranquila, entre comillas, y donde Alex disfrutó de una oportunidad donde el portero le sacó un disparo y, bueno, pues ahí... Tengo que reconocer que el día anterior estuvimos hablando y, bueno, Alex es muy exigente consigo mismo, pero yo también lo soy y hablábamos de dar un paso adelante, que está muy bien todo este trabajo, que es el que te ha llevado a tener la confianza de tu entrenador, pero él siempre había destacado en los partidos del Mestalla e incluso en la sesión del Real Zaragoza por unas características que tiene, que es la velocidad, que es el uno contra uno, que es dar asistencias y goles. Y hablamos de la necesidad de poder sacar esas fortalezas que él tiene y que hacía falta un gol, hacía falta una asistencia porque la confianza se la va a ganar él solo trabajando día a día. Pero es cierto que hay, bueno, pues hay picos en la vida profesional del deportista que necesita conseguir ciertos objetivos, ¿no? Y uno de ellos era una asistencia o un gol. Entonces, bueno, pues desde el sofá cuando vimos que marcó, pues alegría inmensa. El gol de Alex contra Granada es el premio, yo creo, que al trabajo y a la constancia que ha tenido Alex Blanco en el Valencia. Sí, cierto, es un resumen, pero ese trabajo, yo que he estado muy cerca de él y siempre hemos hablado de trabajo. Cuando en este momento del fútbol profesional, donde vemos chicos muy jóvenes que parece que están deseando estar ya incluso antes de que a lo mejor, por características, por físico, por preparación, no están preparados a lo mejor para estar en un club como el Valencia, en primera división. Y además esta situación extraña que vivimos todos con la pandemia, pues en los peores momentos, cuando Alex venía a casa y no había jugado, no había a lo mejor en algún partido ni calentado, pues bueno, pues tiene unos minutos que se desahoga. Veíamos otra vez el partido y bueno, al día siguiente mi frase no es preferida, es que es la que me llevó a mí a ser futbolista profesional y la que le va a llevar a él y a cualquiera que se ponga como meta ser futbolista profesional a trabajar. Mañana te quiero el primero en las dos vueltas antes del calentamiento, te quiero a full en el entrenamiento, todas las acciones tienes que hacerlas a máxima intensidad, porque si quieres que el míster te vea con posibilidades, se lo tienes que demostrar, ¿dónde? En los entrenamientos. Gracias y seguiremos cuidando de Alex aquí en el Valencia. Muy bien, muchas gracias, eso espero.